Y tomo la decisión de irme para Colombia de nuevo, o sea, de soltar todo otra vez y de no importar la aprobación de los demás. Que te viniste de nuevo. Me vale hongo. Volví a Colombia y me nombran de rector de la universidad otra vez. No habían encontrado un rector. Miren el universo como pone todas las fichas. No habían encontrado un rector, me nombran otra vez y me siento yo allí y ahora ya me parecía chévere. Todos los días. Tres años más. No es tan fácil ver el negocio. Quédate hasta que lo veas porque es posible que no lo hayas visto y es posible que te rajes antes de que lo veas. No es tan fácil verlo. Por eso decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. No es tan fácil. No es tan fácil. Y por eso es que hay tanta gente en el mundo que lo desprecia. Pues no lo entienden. Yo no lo había entendido. Dos veces me lo habían presentado el decano y ahora los señores de España. Nunca lo entendí. Y ahora estaban otra vez en Popayán sin esperanza, con la esperanza chiquitita. Todo gris. Más gris que antes. Tres años. Y al tercer año, un día iba saliendo a la calle y me encontré con un muchacho que yo había visto en la época del decano. Estaba bonito, así de corbata y saco. Caminaba así como un loro. ¡Hola! Se llamaba Gustavo. Yo lo había visto. Y me dijo, ¡ay, ay, ay, ay! Yo te andaba buscando. ¿De qué? ¿Para qué? Quiero hablar contigo. ¿De qué? No le puedo contar. ¿Quiero reunirme contigo? Tenía dos pies. Y se sonreía. Y me dijo, yo he ido a auditorios donde tú hablas y donde le has entregado el título a estudiantes. Y yo he escuchado los discursos que tú lanzas y tú hablas de sueños y tú hablas de liderazgo. Quiero hablar contigo. Me halagó. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? ¡Fa! ¿Sabías? Se sentó enfrente mío el miércoles siguiente y me contó el negocio. Y me dijo, yo le dije, ¿qué negocio es? Güey, yo, ¡ay, ese negocio me persigue! ¡No, yo ya lo conozco! Me dijo, no, tú no lo has entendido. Yo tampoco entendía. Me dijo, el negocio es un programa educativo que te convierte en un líder, que te vuelve mejor líder y que te da la oportunidad de construir un negocio a nivel mundial. Y si tú te calificas a un pin que hay acá, te ponen a hablar por el mundo entero a ayudar a educar a otros para que entiendas lo que tú nunca entendiste. Me dijo, ¿qué? Y yo le dije, ¿qué hay que hacer? Me dijo, pues mira, es firmar esos papeles, hacemos esto. Y yo le dije, ¿uno cuánto gana ahí? Porque yo le tenía miedo al sueldo. Entonces me mostró, me hizo un muñeco. Él tenía una hoja en Excel y me dijo, mire, si hacemos esto, ganas esto. Yo, ¿cuánto? 1.500 dólares. Y yo, es más de lo que yo me gano. ¿En cuánto tiempo? Y me dijo, unos cuatro, seis meses. Y le dije yo, adentro como que dijo algo, ¿a quién hay que matar? Porque yo me liberaba así de los dueños de la universidad. Y yo le dije, ¿eso es en serio? Me dijo, sí, escúchate estos audios. Y me pasó cuatro audios. Eso es tospín del mejor. No es la boca tuya. Es el sistema el que habla. No eres tú el que tienes que hablar. Él no hablaba, se quedó callado. Me pasó cuatro audios. Y en uno de esos audios hablaba un niño que había entrado en Colombia a los 21 años al negocio. Ahora tenía 25. Y lo estaban reconociendo como nuevo diamante en Bogotá ante 4.000 personas. Y era recibido como un héroe. Se llamaba Alejandro Higera. Y decía, yo hice este negocio porque vi que era algo distinto. Y si tú haces algo distinto, llegas a un lugar distinto. Decía, la mayoría de la gente hace las mismas cosas y por eso llegan al mismo sitio. Y yo, guau, ese soy yo. ¿Qué es eso? Y metí otro audio. Y el audio se llamaba, de nada sirve la técnica si no hay perros. ¿Me entiendes? Y el audio era de Sergio y Charo Rivera. Y ese audio... La mayoría de la gente no cumple los sueños porque tienen un chihuahua que los persigue. La mayoría de la gente no cumple los sueños porque tienen un perro chiquito. Y yo decía, ¿qué perro chiquito ni de ocho cuartos? Yo sí tengo eso, un orangután. O sea, a mí si me persigue es un perro grande. Porque mi vida se estaba desperdiciando. Porque yo no era feliz. Y esa es la única misión en una vida humana, en mi sentir. Ser feliz. Porque no es nada más lo que nos queda cuando nos morimos. No es la plata la que nos llevamos. Es ser felices. Es ser felices. Es ser felices. Si no somos felices, no nos sirve la vida. Y bueno, yo estaba súper emocionado con los sabios. Y le pregunto a Gustavo, ¿tiene más? Me dijo, no. No tenía más. Pero yo me acordé del decano y le dije, ¿se acuerda del decano que él me metió al negocio la otra vez? Y me dijo, sí. Le dije, vamos a la casa. Quien dé la energía es la información. Lo agarro de la mano y le digo, vamos a la casa del decano. Y me lo llevé a la casa del decano. Golpeamos a la casa y le dijimos, salió la esposa. Y dijo, yo ya no vivo con él. Nosotros no negociamos. Un poco de cuentos. Dijo, yo ya no estoy en el negocio. Se salió sin entender. Dijo, yo ya no estoy en el negocio. Yo, ¿y por qué te saliste? No, no, no. No sé en el negocio. Pero él dijo, un mundo de casé que gastaba muchísimo dinero en eso. ¿Casé? Sí, déjame entrar. Y entramos y era una caja así de grande. ¡Fua! ¿Casé? ¡Fua! Y Gustavo metió la mano y hace así. Se agarró a los mejores. Pues él sí sabía. Y yo, ¿cuánto vale esta caja? Y me dijo, ya sé, pero era carísima. Yo le dije, yo la quiero. Le dije, Gustavo, coja de allá. Y nos le llamó. Yo le dije, averigüe cuánto vale que yo se la pago. Hasta el sol de hoy. Nunca me dijo. Yo me llevé la casa para mi casa y me escuché. Habían 280 casés mínimo. Con catálogos, cosas de todo. Pero en total habían 280 casés. Y yo me los soplé todos. Todos. Me los soplé todos. Me los soplé todos. Me los soplé todos. Me los metí a la cabeza a todos. Me los metí a la cabeza a todos. Todos. Los 280 casés. Y yo en las noches salía manejando el carro y lloraba. Pero ya no de depresión, sino de alegría. Porque yo dije, guau. Encontré algo espectacular. Encontré algo increíble. Y yo agradecía. Y yo, guau. Qué cosa más increíble esto. ¿Dónde estaba esto que yo no lo había visto? Y apenas amanecía. Iba y trabajaba como rector. Y me volaba a las 10 de la mañana a dar un plan. Quiero algo. Quiero contarte algo. ¿De qué se trata? Es algo increíble. Y le contaba. Cinco segundos. Entremos que yo te ayudo. No te preocupes. Entremos que yo te ayudo. Yo te ayudo. Y me decía, ok. Porque yo le decía, entramos que yo te ayudo. Y empecé a oficiar gente, oficiar gente, oficiar gente, oficiar gente, oficiar gente. A oficiar gente. Y el resto de la historia, ustedes ya se la saben. Empezamos a formar un grupo de personas que escuchaban audios. Y de personas que empezaron a ponerse extremadamente felices con la información que escuchaban. Y entonces ahora ya la rectoría de la universidad no era, no era la rectoría tiesa, sino que se empezó a llegar la gente. Y se llenaba de gente como en un cóctel. ¿Dónde está José? ¿José? El doctor. No, José. Era gente que se había escuchado esos audios y querían hablar conmigo. Y entraban a la rectoría. Y yo, déjenos entrar. Son sacios. Los dueños se dieron cuenta. Pronto había una convención. Y en los audios decía que había que ir a una convención, que había que ir a una convención, que había que ir a una convención. Y yo, no, yo ya estoy allá. Cuando llegó la fecha de la convención, yo me pasó a la secretaria un cronograma y me dijo, yo le dije, el próximo tal fin de semana yo no estoy. Y me dijo, doctor, usted no se puede ir porque hay un consejo superior de la universidad. ¿Qué? ¿Sí? ¿Está en el cronograma? Le dije, yo no puedo estar. ¿Qué? Tiene que estar. ¿Se aconseja? No puedo estar. Entonces el dueño de la universidad llegó. Doctor, ¿cómo así? ¿Crees que no puedes estar en el consejo? Si tú no estás, lo tenemos que aplazar. No, no lo aplace. Háganlo. Yo no puedo estar. ¿Por qué? ¿Por qué? No le puedo contar. No, no, ¿cómo así? ¿Tiene que ser algo muy importante? Sí lo es. ¿De qué? No le puedo contar. Es algo casi sexual. O sea, no le puedo contar. Y me subí en un bus, 14 horas, desde allí a donde era la convención. 14 horas de camino y me fui a una convención. Y ahí descubrí el valor que tenía una convención porque ahí me enteré dónde grababan estos audios que ustedes escuchan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!